Y décimo, el defenestrable rendimiento, lamentable y decepcionante rendimiento de Alfa Tauri con dos puntos en diez carreras. Lamentable, lamentable eso, claro, Red Bull dice yo tengo que hacer algo con este equipo, ya se empiezan a sonar las alarmas de que hasta el nombre lo van a cambiar para el 2024, quisieron lanzar una marca de ropa que parece que no está funcionando muy bien, yo quise mirar a ver cuánto valían para comprármelo, no, o sea, una marca de ropa totalmente estratosférica, unos costos que yo digo, ¿y yo por qué me voy a comprar eso? Pues no sé si soy el único en el mundo, pero pareciera que eso está haciendo sentido porque no, hasta pareciera que todo eso va a salir del equipo, y toman la decisión para mí muy respetuosa y muy maltratada por parte de Helmut Marcos sobre Nick Debris, más allá, más allá de que el piloto no estaba rindiendo, de que no estaba dando lo esperado, se suponía que iba a estar más cerca de Tsunoda, pero luego tienes que considerar que estás en el último del campeonato, estás en el carro más lento de todos, no solamente estás en el carro más lento de todos, sino también posiblemente, o sea, a pesar de que hay otros menos confiables como Haas, ellos han hecho más puntos que Alfa Tauri, que Haas ha tenido problemas de motorización en las últimas carreras, terminan siempre con el motor Ferrari zancochado, en cambio Alfa Tauri con un Honda, que es el Honda de Red Bull, el que va de primero, y no puedes hacer una buena tarea, pero entonces llega Helmut Marcos y castiga a Nick Debris, pero mal, o sea, no le dio ni la mitad del campeonato para acostumbrarse a la Fórmula 1, lo sacó por la ventana con una patada en el cuatro letras, y yo pienso que así no se trata la gente, yo pienso que así, es decir, si eso es un nivel competitivo y tienes que dar los resultados y todas esas pendejas y parafernalias que hablan en la filosofía instagramera, pero hombre, tienes que darle un proceso, es que no todo sucede ya, tienes que darle un proceso, y a mí me parece que Helmut Marcos se comporta como un millennial, como una generación Z el viejo, de una manera totalmente emocional, emotiva, y termina destrozando todos los pilotos de academia que han subido, con excepción de Max Verstappen, todos los termina destrozando, por ejemplo, gracias a Dios, Albón está ahí con Williams demostrando por qué si tenía lo que se necesitaba para estar en un Fórmula 1, lo mismo Pierre Gasly, bueno, él sí tuvo más tiempo, pero luego lo dejemos Marco, a ese señor lo tienen que retirar, Mauro, realmente a mí me molestó mucho también por la persona, no el piloto, sabemos que el piloto no está rindiendo, pero tienes que darle un poco de espacio, es que está subiéndolo en un carro que es el más malo de todos, Helmut, o sea, doctor Marco, está subiendo en el carro más malo y el más lento, pues hombre, por lo menos dale un poco de paciencia, dale un año y mira a ver si no funciona, él lo cambia en el 2024 de una manera elegante, de una manera constructiva para él y para el equipo, pero no, todo a los mierdazos, lo tengo que decir de esa manera, y entonces se sube Daniel Richardo, y chévere, vamos a ver a Daniel Richardo nuevamente, Mauro, pero a costa pues de la carrera profesional de Debris. Claro, Andy, sí, quizás no sea la forma, pero creo que es el único equipo que puede darse un lujo como ese, tiene cuatro vehículos en la parrilla y pues esos dos Alfa Tauri son los de prueba, son justamente los de la academia, son justamente los de la formación de pilotos, y como lo mencionas, están últimos y hay que hacer algo, ¿no? Hay que ver la forma de llegar más arriba, y parte de eso me surgía la pregunta, ahora que hablabas, si tienen el mejor carro, ¿por qué también tienen el peor? Tienen el Red Bull, pero ¿por qué también tienen el Alfa Tauri en la peor condición del campeonato? Está bien interesante esa pregunta, Mauro, es, están de primeros y de últimos. Es muy, muy curioso cómo está, sabiendo que podrían, ¿por qué no aplicar algunos desarrollos que han puesto en el Red Bull, aplicarlos en el Alfa Tauri y llevarlo hacia adelante? La forma ahora, pues poner a Daniel Richardo a ver si salva algunas papas, Yuki Zunoda tiene dos puntos, igual que Kevin Magnussen, y esos dos puntos de Magnussen son los que tienen ahí un poquito más arriba a Haas, porque toda la experiencia que tiene Nico Hulkenberg les ha sumado nueve. Entonces, tal vez por ahí está la cosa, poner a alguien con experiencia que sume puntos para que intentemos subir un poco en las posiciones del campeonato de constructores y ver con qué presupuesto vamos a contar para el otro año. Pues yo creo, Mauro, que, yo creo, Mauro, que tú has dicho la frase del día de hoy, de este, vamos a llamarlo, show de Falcon Motorsports, ¿o cómo lo vamos a llamar? Bueno, pero tú lo has dicho, tú lo has dicho, y ese Red Bull en Fórmula 1 es primero y a la vez último. Eso es muy profundo, Mauro, es muy profundo. Pero bueno, habiendo dicho esto, y se vienen, terminan los chismecitos de Alfa Tauri, entonces, parece que le cambian hasta el nombre, parece que sí o sí van a mover la parte de producción y toda la casa matriz a Inglaterra, en este momento se encuentra en Italia, y pues va a haber un revolcón importante para 2024 en Alfa Tauri, porque pues Red Bull no quiere ser primero y último a la vez. Acabaste de ponerle el broche a este en vivo con esa frase, Mauro.